La programaron para ahora, para el cardiólogo y ya, gracias a Dios, hoy tuvimos la atención. Ella tiene problemas de hipertensión, entonces ya me voy más tranquila porque me llevo los informes, me llevo órdenes de laboratorio, me llevo estudios complementarios que le tengo que hacer para hacerle un seguimiento ya a su malestar de ella. Hoy, gracias a Dios, tuvimos la atención y me voy satisfecha. Estoy gracias, antes me había, ya me estoy yendo contento ya ahora. En compañía de su hija. Sí, en compañía de mi hija es lo que me ayuda, porque si no me traen ellos ya no ando yo solita. Gracias a Dios, ahora de aquí adelante yo voy a pensar de sanarme más bien. Gracias. 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 Gracias.